Hola, ¿qué tal? Soy Maika, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien. Os voy a mostrar una salsa que es la típica salsa de McDonald's, auténtica. Va genial, ya sabéis, para todo tipo de carnes. Es muy fácil, solamente os voy a decir todos los productos que se utilizan. Salsa, súper fácil de hacer, rápida y riquísima. Según dicen, hubo un chico, es de McDonald's, que lo empezó a comunicar a todo el mundo y se hizo súper famosa por ser eso, precisamente, la salsa McDonald's. Os la voy a enseñar, es bien fácil. Lleva esto de miel, lleva limón, lleva mayonesa, mostaza, la mostaza ya sabéis que es muy particular, cada uno elige la que más le gusta, puede ser más fuerte, más flojita, como a gusto, igual que la mayonesa, dependiendo de cómo te guste de fuerte, así utilizas. Sal, pimienta, yo suelo ponerle pimienta, son unos grupos de la pimienta variada, son distintas pimientas, creo que son cuatro o cinco, disminuidas, o sea, en molinillo, bien trituraditas y recién sacadas del molinillo, para que coja más sabor, porque si no, la que está ya molida, pierde bastante la sustancia, el sabor y demás. Yo lo acabo de moler, las he triturado y están, ya te digo, son cinco especias de pimienta que van genial para esta salsa. Y el tomate queso, también el tomate quechú, el que tengas en casa, el que utilices, el que más te guste. Y crema, esto es crema de leche, esta es un poquitín agria, pero es a gusto también, cualquier crema de leche que utilices va genial, fácil. Tenemos aquí dos cucharadas de normal, de lo que son las cucharas normales, dos de crema de leche. Le añado una de quechú, dos de mayonesa, bien colmaditas, dos de mayonesa. Yo os estoy haciendo aquí, una muestra, ya sabéis que si queréis más cantidad, es únicamente duplicar todos los ingredientes que estoy echando. La mayonesa, aquí he hecho dos pequeñas, porque esta es fuerte, ya a gusto, dos pequeñas. Si te gusta mucho la mayonesa o la sueles tener en casa un poquito más suave, le echas la cantidad y vas probando y vas viendo el si te gusta más o menos fuerte. De este miel, no me importa, coger la cuchara de aquí, miel, voy a echar también una bien colmada, incluso un poquito más, porque la miel le da un saborcito dulce, agridulce, que a mí me gusta. Luego tienes el limón, que el limón le echas pues a gusto. Yo aquí voy a echar estos, unas cuantas. Lo ideal es que eches un limón lo máximo. Si lo que quieres es conservarlo, aquí se ha caído una pepita, la voy a echar aquí. Si quieres conservarlo mejor, cuanto más limón le echas mejor. O sea que si puedes echarle un medio limón entero, en esta cantidad va genial. La pimienta y una pizca de sal. Una pizquita de sal. Esto es la salsa auténtica, que luego ya lo que haces es moverla muchísimo. La vas moviendo para que se mezclen todos los sabores. Yo aquí lo hago, lo puedes hacer con cuchara, con un cuchillo, con lo que quieras, con una pala. El caso es moverla, moverla y mezclarla bien. Y esto aprovecho, mientras lo hago, para que os suscribáis. Os mandéis un dedito para arriba. Ya sabéis que solo tenéis que suscribiros en el cuadradito que pone suscribiros. Y esta es la salsa que todo el mundo le gusta tener en casa. Es buenísima, sanísima, riquísima y os va a encantar hacerla. Esta es la salsa típica de McDonald's. ¿Que queréis más cantidad? Aquí os he hecho una muestra, pero si queréis más cantidad, ya sabéis que solo tenéis que multiplicar las cantidades que os he dado. Y eso es la auténtica crema salsa McDonald's. Fácil, riquísima y espero que os guste. Gracias. Muchas gracias por estar. Un saludo. Chao, chao. Cuidaros. Du... Du... ¿U...